¿Quién sigue? ¡Moté! ¡Sí, sí, sí! ¡Rodrigo! Ellos sí llegaron completitos. Ahí nomás. ¡Dime! El aplauso, vénganse para acá, mira nomás. Dista de dos miles. Pop Tour. Desde Colombia los vacilo. ¡Mati Cantú! ¡Wow! ¡Ven nomás! Ese sombrerito. Los Playa Limbo. ¡Un aplauso para Playa Limbo! ¡Ánimo! ¡Ánimo! Desde Chile. ¡Cuday! ¡Cuday! ¡Uno de los Cuday! ¡Uno! ¡Cómo estás! ¡Ya están todos! Que realmente estaban dos. Pablo está en uno de los caminos. ¡Mamores! ¡Y viene de ahí! ¡Miles! ¡Pop Tour! ¡Viene la ruleta! ¡Miki Clan! ¡Estos sí se vinieron de Mexicali! ¡Con todo y que salieron positivos! ¡Pero! ¡Fanny Lu! ¡Fanny! ¡Fanny Lu! ¡Desde Colombia! ¿Dónde estás Fanny? Ahí está.